Y como yo me temía, pues ya han puesto los gimnasios del tirón, no teníamos que esperar al final no sé cuántas semanas. Muy buenas, popolitos y popolitas, que ya han llegado los gimnasios. O sea, estaba en mi casa y me he visto los gimnasios, me he visto Twitter, he visto todo y era en plan, ya están activados los gimnasios y yo en plan, me tengo que ir ya a un gimnasio. Y a ver, tengo, estoy en un gimnasio ahora que es de color rojo, así que quiero ya luchar sí o sí para ver qué tal se da. Y también hay otros que estaban un poquito más lejos, pero son del equipo azul y quiero meter allí también algún Pokémon para ver también qué tal, porque ahora todo es nuevo. También tengo que coger Poképarada y tengo que hacer muchas cosas, así que vamos a comenzar ya. Pero antes, si no estáis suscritos a este canal, os invito a que os suscribáis en el botón de abajo que es rojo y le deis también a la campanita, la tenéis que activar para no perderos ningún vídeo de este canal. Al igual también, quiero descuento que tenéis en las camisetas Pampling, que es un 20% de descuento con mi código Soninga, lo tenéis abajo en la descripción. Y vamos a coger ya este gimnasio, vamos a luchar, que os lo quiero enseñar, yo lo quiero ver y ya está. A ver, cogemos la Poképarada. ¿Ya no me da nada más? ¿En serio? ¿Y para esto yo con tanta emoción? Pensaba que iban a dar otro tipo de objetos, pero son objetos normales, ¿vale? Entonces los nuevos objetos solo y exclusivamente son para la incursión. A ver, aquí tenemos los nuevos gimnasios. Esto es en plan como una guía, ¿vale? Aquí vamos a poder luchar, como ya sabemos en los otros gimnasios. Y aquí es la Poképarada, ¿vale? Y ahora a ver, está en estos tres Pokémon ya, si le damos al Pokémon nos va a aparecer un holograma de su entrenador. Y nos aparece también, si se enfoca la cámara, ahí, ¿vale? ¿Cuántas batallas lleva? Que lleva cero. Lleva media hora, bueno, 40 minutos en este gimnasio y no tiene ninguna valladada, ¿vale? Para que su motivación aumente, porque por ahora la verdad es que lo tiene entero. Y lo mismo pues con los Pokémon de atrás, ¿vale? Ahí los tenemos. Que no sé yo cómo voy a luchar con estos, si son casi 3.000 los tres, me va a donar. Pero a ver, la verdad es que el diseño mola mogollón. ¿Habéis visto? Mira, esa es una de las entrenadoras, esta es la Poképarada. A ver, este es mi equipo, ¿vale? Ya veis arriba. Yo estaba diciéndole ya a mi cámara que no sabía cuál era el primero, pero ya en cuanto le damos a combatir, pues aparece cuál es el primero, segundo y tercero. Y bueno, aquí está mi equipo y vamos a combatir. A ver qué tal. ¡Uy, mira cómo mola, tío! ¡Uy, esto sí que es un combate, no lo demás! Mira, es que parece que hay como unas gradas. A ver ahora. Hola, Snorlax. Vale. Ahí le estamos dando, súper eficaz. Ahí le lanzamos ya una última. Sí. A ver, ah, mira, pero parece esto ya. Ahora sale como, no salen solo los números, aparece como una especie de reloj, ¿habéis visto? Ahí, 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 ya está. Súper eficaz. Pero lánzaselo, ahí está, hambre. Ahí va, vale. Este Snorlax no lo comemos con papá, señores, con papá. Ah, no, es verdad, no, 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 es verdad que se lo carga. Ya se lo ha cargado. Vale, pero ahora con este tutor sí. Con este sí, ¿eh? Decimos que ahora como le eche yo un rayo solar ahí. Uy, se puede cambiar. Ah, sí. Como le eche ahora rayo solar. Mira, 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 se lo carga, 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 si no se me carga a mí antes, sí. Anda, mira. Ah, nada más que le bajamos eso en serio. 8, 7, sí, combatir. Vale, ahí estamos con el escritor. Yo creo que para echar entonces todos los Pokémon hace falta bajarle el... Hostia, pero ¿a dónde baja? A locura, sale muy enorme. Que hace falta bajarle todas las motivaciones. Yo creo que es un poco complicado, ¿no? Como no sea que vengamos con la micro y se haga entre todos, yo creo que solo va a costar muchísimo. Ah, se lo ha cargado. Ah, no, ah, no le da tiempo. No le da tiempo. No me da tiempo a lanzarle, tío, la habilidad. Ahora no lo voy a poder grabar, pero voy a intentar hacer esto mismo que estoy haciendo con mi cámara, a ver qué tal los resultados y ya os voy a comentar. Ahora nada más que se carguen a mis Pokémon porque se lo van a cargar, ¿verdad? Ahora sí que me carguen... ¡No, tío! No me jodas. Venga, el Seesor ahí. Venga, Seesor, que tú eres la caña. Pero ¿cómo mola esto? ¿En serio? ¿Habéis visto? Es que salían hasta los tipos, el tipo de Pokémon que salía por ahí también. A ver, coño, pero es que Seesor da súper rápido, tío. Tiene una velocidad de ataque increíble. Si los esquivo los ataques... ¡No! Ya se lo carga. Va a ganar, tío. Va a ganar. Marito Blissey. Vale, bueno, pues le hemos debilitado ahí un poquito a los tres. Hostia, esto va a ser súper complicado ahora conseguir un gimnasio. O sea, va a hacer falta ayuda, sí o sí, para poder tirar un gimnasio completamente. Obviamente, porque como ya habéis visto, yo pensaba que la motivación iba bajando poco a poco, ¿vale? No solo con los combates, pero si es solo con... Hay una lagartija ahí. Si es solo con los combates, la verdad es que va a costar muchísimo. Voy a intentar hacer algo ahora con mi cámara, voy a revivir mis Pokémon. Y ya nos iremos yendo también ahora al otro gimnasio, que es azul, y ya veremos qué ocurre ahí. Pues, Popolis, ya estoy por aquí, ¿vale? Habibito, esos son los Pokémon. Ya he recogido la Poképarada también. No sé si estoy en la parada, o sea, en la parada, no, en el gimnasio. No sé por qué no me deja. Pero bueno, he descubierto una cosilla que no sabía que era, ¿vale? Es que imaginaros este Blissey, este Blissey no es mío. Pero le puedo dar una valla yo, ¿vale? No hace falta que solo su entrenador sea el que le da la valla. Por cierto, no sube. ¿Por qué no sube? Está cargando. Ahora, vale, ahora sí. Ahí tiene su PC completo. Pero pues también le puedo dar a Mantin, que sin sentido han puesto un Mantin de cien típicos de PC. O sea, hola. En fin, voy a poner yo ya un Pokémon. Oye, pero sí, sí el más fuerte que yo tenía era. Bueno, da igual, mira, pongo este, seguro que quiere, sí. Venga. Ahora, vale, vale. Nos han dado otras 100 de estos insignias, ¿vale? Que ahora os comento para qué creo que son. Y bueno, ahí están ya los seis por gimnasio que son los únicos que dejan meter. Y vamos a ver ahora lo de las insignias, ¿vale? A ver las insignias se van a poder ver aquí en plan como si fueran las medallas, ¿vale? Directamente aparece aquí. Y a ver, estos son los dos gimnasios a los que yo he ido, ¿vale? Y de los que he recogido insignias. Entonces también aparece eso ahí porque ahí es donde tengo yo un Pokémon. Le damos a liste y lo único que nos va a aparecer en los gimnasios. Creo que estos dos son en plan los últimos, sí. Vale, entonces, por ejemplo, en este le doy y no carga. No sé por qué, pero no me carga. Llega sin cargarme todo el rato. Y supongo que las insignias pues serán para aumentar como de nivel la medalla o algo así que nos den en plan bronce, plata y oro. Eso tengo que informarme también. O si sabéis algo de ello ya dejármelo en los comentarios. Ya estoy en otro gimnasio ahora. Y no sé por qué no me acordaba, pero habéis visto que en ese gimnasio ya había un Llerado. Pero como ahora no se pueden colocar más de un Pokémon igual, pues no he podido colocar mi Llerado. ¿Qué? Ahora ya no podéis colocar no sé cuántos Blizzies de 3.000 de PC para que no vayan a ir a la gimnasio, ¿no? Ahora se... Bueno, venga, que pongo yo otro de este, otro Raidon. Y que siempre los Raidon son los que en veces tienen. Bueno, a excepción de Llerado, que hay otros Llerado que ya me lo han quitado. Bueno, ahora que ya voy a tirar para casa, bueno, también quiero intentar tirar el gimnasio ese rojo que hemos visto antes. Porque tengo ganas de ver qué es lo que pasa cuando se derrota a todos los Pokémon. Creo que me voy a llevar un ratillo por la motivación y demás, como he dicho antes. Y ver qué pasa cuando se derrota un gimnasio y ya lo podemos cambiar de equipo. Aunque yo creo que es igual que el pasado. No sé por qué no me grababa antes con el FLAB, pero bueno. Que os iba a decir que me acabo de enterar de que por lo visto no están dando ahora mismo monedas a la hora de tener un Pokémon en el gimnasio. O sea, os metéis en la tienda, yo ya lo he comprobado con el mío. Os metéis en la tienda y no os aparece la opción de que os den monedas. Y está mucha gente diciendo que sí, depende de que tu Pokémon tenga toda la motivación, de que depende de cuánto tiempo esté. Pero creo que no es nada de eso, ¿vale? Porque si fuera por la motivación completa entonces yo ya tendría también las monedas. Y por tiempo pues ya lo veremos, pero creo que tampoco. Y lo que pienso es que puede que eso todavía no lo hayan activado, sino que a lo largo de estos días lo activarán. E irán poco a poco, ¿vale? Porque las incursiones tampoco las van a meter del tirón. Aunque de todas formas si alguien sabe algo de las monedas que lo deja abajo en los comentarios. Mira, papá, le he hecho aquí con mi cámara. Le he bajando el gimnasio, ¿vale? Mirad cómo está ese llarado. El Norla también tiene nada. A Blissey es que le han subido la motivación cuando hemos vuelto de los otros gimnasios a los que hemos ido. Y estaba otra vez completo, ¿vale? Pero ese es el que nos está costando más, pero va tirando, va tirando. Ahora cuando quede poquito pues ya lo vamos grabando y a ver qué tal. Bueno, pues ahí está el gimnasio. Ya es de color azul, que es el que mola, ¿eh? La pena es que no lo he podido tirar yo para enseñaroslo, ¿vale? Porque mientras yo estaba reviviendo un Pokémon, mi cámara estaba tirando también el gimnasio y ya ha metido un Pokémon y no lo he podido meter yo. Aunque, mirad, a ver si carga. Estaba yo intentando meter un Pokémon, ¿vale? Pero me pone que el gimnasio está siendo atacado, pero no sé, que ya no salen rayitos ni nada. Ya no se puede saber, creo que aparte de eso, cómo se puede... Si el gimnasio está siendo atacado o no. Bueno, ahora si esto quiere cargar, ahora os lo enseño. Ahora, mira, ¿veis? No me da la opción y dice, gimnasio está siendo atacado. Vuelvo a intentarlo más tarde. ¿Pero dónde está siendo atacado? Lo que sí, yo creo que lo habréis visto antes cuando yo estaba luchando antes en el gimnasio. O sea, está súper bugueado. Se nota que los acaban de poner, ¿vale? Porque la vida sube y baja, la habilidad especial también sube y baja. Incluso mi cámara me ha comentado que ha podido utilizarla dos veces seguidas. O sea, si esto sigue así, en una incursión, que vamos a estar 20 personas a la vez, locura, ¿vale? La verdad es que nos vamos a llevar un mal sabor de boca. Así que Nianti, si me estás viendo, por favor, que las incursiones estén bien hechas. En fin, ahora sí que me dejan meter un Pokémon, ¿vale? Pero ya están dándole caña a... Están dando caña a... ¡Ah! ¡Ah! ¡No me sale! Arcanai, coño, se llamaba, que no me salía. Que acabo de curarlo entero, ¿vale? Le he subido toda la motivación. Ahora le voy a subir un poco también al mío, porque le están dando un poco de caña. Y el mío no me lo baja ni, tío. Bueno, a ver cuánto tardan en tirarme el gimnasio. Pero bueno, creo que por ahora los gimnasios ya no ofrecen nada más. Lo de las insignias, ya sabéis, si sabéis algo dejadme la abajo en los comentarios. De todas maneras voy a intentar traer información sobre eso lo antes posible, porque la verdad es que yo también tengo curiosidad por saber para qué son. Porque mientras he ido luchando, he ido consiguiendo más. Y en la parte de las insignias que os he enseñado antes de que había distintos gimnasios, pues hay como una barrita que se va rellenando. Y eso pues se ha ido rellenando ahora con las que he ido consiguiendo, pero no sé para qué es. Pero bueno, ya iremos viendo que esto acaba de comenzar. Así que pues mis popolis, me despido. Como siempre, abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!